vamos a ver qué es lo que están cocinando acá ricos taquitos guatemaltecos hechos por la tía Mentechita ah no, por la Mariceli ¿usted lo está haciendo? para que se den cuenta, así yo preparé todo ¿entendrá la Mariceli? hombre, ahí se equivocan pensar que Mariceli como ella no hay como ella que cocina mejor que diga el público mejor quien cocina mejor que diga el público bueno mi gente aquí estamos con un videito más estamos, estamos haciendo tacos estamos haciendo tacos porque hoy vamos a ir a comer con con la familia con la familia de Doña Sonia vamos a ir a comer hoy y tenemos un invitado de honor desde Filadelfia, Pensilvania lo que YouTube va de verdad le paga los viajes a uno para que venga aquí de siguiendo los pasos del maestro y una famosa Ingrid Acción en acción en acción pero yo no le dejo en acción no está en acción ¿qué? no está en acción porque usted no estaba ya está en acción por ahí deja el bandil el bandil ¿el bandido? el bandido el bandil el arrabacha así que hoy vamos para donde Doña Sonia vamos a ir a entregar la casa y vamos a comernos una rica refacción ahí que estoy preparando estoy preparando para todos ustedes así que tenemos casa llena de invitados ¿casa llena? sí desde la capital desde la capital de Guatemala para el mundo y desde Filadelfia la va a demandar la va a demandar Don Gojito no hablen no hablen de Don Gojito no hablen de Don Gojito ahí está la novia de Don Gojito se guardan sus palabras se guardan esa boquita porque no me gusta que hablen de mí no me ha metido así que no se pierdan este video que nos vamos donde Doña Sonia a entregar la casa le vamos a entregar unas cosas también ahí y hoy es el gran día para Doña Sonia creo que será el día más feliz todos estamos emocionados bueno yo iba a pasar a comprar cuetes ya no pasé los voy a comprar ahí me acuerdan una faja de cuetes ¿veja mamalela? como que le dijeron yo como le eso la mira la mera pesada bueno 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 gente llegó el día llegó el día a la hora y aquí estamos ya listos en la casa de Doña Sonia ahí vienen sus hijas ahí vienen sus hijas la hija grande pues vive aparte ya tiene su esposo no vayan a pensar que vive con ella no vive a mí me consta que no y acá venimos también acompañados de Elser de siguiendo los pasos del maestro junto a su esposa Ingrid Arellanos y su hermana y pues hoy llegó el gran día de entregar la casa a Doña Sonia vean Doña Sonia hasta allá puso su macetita ahí que bonito miren ya puso su maceta Doña Sonia miren miren ajá bien bonito ajá y pues acá viene también otra persona que nos visitan desde Texas desde Texas vinieron acá a compartir con nosotros a la entrega de la casa de Doña Sonia entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a compartir unos alimentos ajá ¿qué pasó? Mari ¿cómo te fuiste? no creas que no te vi ¿cómo te fuiste? de largo se fue así ¿qué pasó? hasta mis patas ajá no me voy a dar a la mesa ay Dios mío pues aquí estamos contentos y vamos a celebrar juntos con esta familia está Doña Sonia está su familia para allá y una vecina y una vecina que quiso venir pidió permiso para venir acompañar a Doña Sonia que está contenta por el regalo ¿cuál? es su otra hija usted me había hablado de una vecina que quería venir ajá pero no es esa entonces no es ella es su hija y pues acá estamos contentos muy contentos vean la casita de Doña Sonia miren la cocinita tiene los cuartos pasen pasen adelante pasen aquí está la famosa gringa ahí está la gringa vamos a mostrarles a la gringa se volvió famosa se volvió famosa todo el mundo pregunta para la gringa ahí viene vinieron a conocerte de Texas desde Texas vienen a conocerla y aquí está la gringa que usted quería conocer ya la había visto hola cómo estás cómo estás mamá ay tan exquisita tan bonita yo miro que anda detrás de Willy me quiere bastante pero nos gusta más que unos pelitos sueltos eso sí pero yo quería estar coqueta hoy decirle y ellas son hijas de ella verdad anda una con ella una muchacha y pues vean acá Doña Sonia ya puso sus maceteros aquí miren qué bonito una jovencita bonita se quedó en la casa? se quedó se quedó se quedó no olvides ¿no? saca la ¿dónde está? ¿la mes? no ahí traje hielo traje una bolsita de hielo y pues aquí estamos con la dueña de esta gran casa miren Doña Sonia está contenta estoy contenta gracias a Dios a cada momento por su casa gran regalo hay gran regalo y me siento feliz hoy se va a dormir hoy se va a dormir es un angelito y voy a sentir la noche ándale ya tiene arreglada la cama si ya la tiene arreglada todo si porque ya venimos a meternos vamos a una navidad bien contento si tenemos casa llena también nos siguen nos vienen a visitar desde Philadelphia Pennsylvania por acá andamos gracias por la invitación que nos hicieron es un gusto tenerlo por acá gracias venimos a conocer a Doña Sonia desde lejos venimos a verla mire mire pues gracias y ahí él es de siguiendo los pasos del maestro tienen un canal en YouTube lo pueden ir a buscar siguiendo los pasos del maestro así se llama el canal de ellos y también ayudan a familias que viven en extrema pobreza allá está su esposa Ingrid Arellanos tiene un canal que se llama Ingrid Acción en adición y desde y ella estaba torteada desde Texas también de Texas ¿no viste? me voy a meter de Texas ¿de Houston Texas? ¿cómo es su nombre? Angélica Angélica es un gusto tenerla por acá muchas gracias igual yo también de conocerla y mira que cómo conoció cómo fue que pasó fue a arreglar un carro yo estaba pensando todavía vamos a ir a buscar a yo soy Willy pero de repente me sale usted veniste tú para acá veniste no le gustan las cámaras no también no le gustan las cámaras hay que entender así es ah que bueno pues me siento contenta yo de ver esta gran bendición así es y mi hermana me dijo poneme en cámara ahorita yo no sabía que iba a ser no sabían bueno pues acá estamos y lo primero que queremos hacer mi gente es compartir una refacción verdad con todos los que están acá invitados con doña Sonia y sus hijos toda su familia verdad entonces vamos lo primero que vamos a hacer es compartir una refacción y luego vamos a hacer entrega de la casa a doña Sonia estamos en adición o no estamos en adición ah por supuesto en adición va si me gusta si no no se vale si no no de ella era el sitio de ella eran las que le van a dar si se merece ajá doña Delia pero si quieres se puede quedar con nosotros esto se va a poner bueno esto se va a poner bueno ya va a empezar ya va a empezar lo mero bueno ya van a rentar los cuentes si si ah si todavía voy a llegar allá te acuerdas y aquí están los niños de doña Sonia mire que es Catrina y Sandra bien cambiadito señalito los gemelos cuáles son los gemelos los que están del mismo color son los gemelos son gemelos gemelitos mire y ahí está la gringuita es la otra hija de doña Sonia pero ella es muy tímida y aquí está la otra hija de doña Sonia las dos hijas van las dos van y pues acá estamos mi gente grabándoles este video haciendo entrega de la casa de doña Sonia vean que bonitas se ven con las macetas ahí vean las macetas que bonitas y acá está el baño también de doña Sonia aquí está el baño así que tiene otra matita y todavía va a seguir sembrando va doña Sonia va a seguir sembrando mata va a sembrar mango ahí enfrente está bueno y vinieron a visitarnos desde Gualán también buen provecho y ella es doña Delia miren ella nos vendió el terreno ella fue la que vendió el terreno para poder construir la casa la doña Sonia y ella es miren ella es americana américa y ella es mamalela miren muy ocupada mamalela un saludito mamalela a las cámaras saludito mi gente no está acostumbrada a las cámaras dice el canal yo soy Willy dicen que son hermanas con esa otra señora que está ahí para sabérsela ¿quién es adoptada? ¿quién es adoptada al final? ella miren las dos son adoptadas miren las dos son adoptadas no se le entiende a ver quién será la adoptada al final pues vean que estamos disfrutando de un olor tan delicioso de estos tacos que me preparé el día de hoy junto a mi hermanita yo le iré a hacer yo le enseñé cómo hacerlos lo más rápido se desaparece cuando uno lo necesita hombre ocupado tía hombre ocupado miren miren qué vista más hermosa va a tener doña Sonia todas las tardes ¿me van para allá? ay sí nosotros no tenemos esa dicha de disfrutar esa vista a mí me ha gustado miren 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 no se engaste hermosa vista esos tacos deben estar delicioso sabrosisísimos riquísisísimos están riquísisísimos cuidado ya va a sacar un ojo la coca-cola ahí están los niños miren disfrutando de sus tacos ellos son gemelos miren los de solito son gemelos son nietos de hijos hijos ah cierto sí son hijos de doña Sonia miren miren está bien enojado está enojado miren vamos a ver si me animo yo también a comer mis dos tacos voy a hacer el esfuerzo es que yo estoy a dieta estoy empachado pero vamos pero vamos a hacer lo posible a ti tía y el chile y el chile no lo trajo es que usted anda bien caldeada ya va ya la delataron ya la delataron miren lo malo que come sola que bendición recién hablé que aburre mariceli saluditos gracias a ti ¿qué te río? dos licaras tía ¿no? te río no santo bueno no 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 ¿no trajimos bolsas para la vacuna? no verdad ahí la vamos a echar en la panas que quesas a mí nunca me andaba a comer usted no es que no es comerlo yo no voy a comerlo como ustedes no estoy cuidándome Desde allá De esa casa El día de hoy Pasará a vivir Doña Sonia a esta casa Díganme si no hay motivo de alegría Miren que bonito No se pierdan el video Que viene a continuación Que es donde vamos a estar entregando La casa Y vamos a estar demostrando unas cosas Que le trajimos también a Doña Sonia De parte de algunos suscriptores que nos apoyaron Y también dándole las gracias al Tío Milo Porque gracias a él Se llevó a cabo La construcción de esta casa Y también los invito a que vayan Al canal de Tío Milo Pescando con Milo, se llama el canal de él Y en el comentario fijado Ahí les voy a dejar el link del canal De él para que lo sigan Le agradecemos a Tío Milo Por ese gran regalo Que hizo a Doña Sonia A Doña Sonia Muy feliz Contenta Porque ya tiene su propia casa Ya no va a andar con ese temor De que la sacan de un lado Y ir a buscar otro lugar Donde poder hospedarse Así que Desde hoy Pues la vida le cambia A Doña Sonia Y sus niños Vean que limpio Miren que bonito Están muy felices comiendo Miren eso Y pues Que bueno Que vinieron a visitarnos Varias personas Varias familias Vinieron Querían compartir con nosotros Ahí va Doña Delia Ella fue la que vendió el terreno Ella vendió el terreno Para poder construirle A Doña Sonia Así que ahí están compartiendo Todos Compartiendo los ricos tacos Ah Está Mamalela Miren Y la tía Metichita Ya me voy a echar mis tacos Yo también Que parece que a mí No me quieren dar Así que En el próximo video Pues Vamos a entregarle la casa A Doña Sonia No se lo pierdan Porque va a estar buenísimo Hasta vamos a reventar Una ametralladora De cuerdas Usted la ven pelear La ven pelear Se dan duro Pero ella le da duro A mi mamá Ella es la más peleadora Sí mi amor Puchica Vieras fuera de cámara Oye Vieras fuera de cámara Cómo es conmigo No No chula Entonces yo Para que mire toda mi gente Cómo es conmigo Ella me dice Porque es la más grande Ella tiene Esa abusadora Fuera de cámara Ella me dice Porque yo soy la más pequeña Ella puede pegarme Hacerme cualquier daño Ella es la mayor Mayor que yo Nosotros teníamos que ser la jefa Vaya Vaya tía No Eso no Tiene que someterse Entonces tendría que comer Más ella que yo Eso sí es verdad Yo como más que ella Me tomé un gran vasón De medicina también Y yo creo que Ella no Usted ya comió caldo Comí caldo Pero bien temprano Como a la una Echese unos taquitos Ingrid ¿Tienes que comer tacos? Ya comí uno Uno No es ni uno Usted tiene que comer Ahorita Me voy a reempujar Un par de taquitos Ahí están preparándome mis tacos Que delicia Bueno mi gente linda Aquí lo voy a dejar Con este video Espero que haya sido De su agrado Este video Compartiendo Con las personas Que nos visitaron Y con doña Sonia Y tenemos una tarde Hermosa A ver Miren que bonito Así que ahora mismo Vamos a terminar Con este video Pero no se pierdan El próximo Que es el mejor Donde estaremos Entregándole la casa A doña Sonia Va a estar muy bonito Y Entonces no se pierdan El próximo Video Así que No se olviden Pasar al canal De Pescando con Milo Suscríbanse En el primer comentario Les dejaré El link fijado Así que Si no me tienes En mis redes sociales Te invito a que me sigas En Facebook Ahí tengo mi página oficial Como Como yo soy Willy En Instagram Estoy como yo soy Willy 502 Y en TikTok Como Arroba Yo soy Willy 7 Así que Ya Venimos Con el próximo Video No se lo pierdan Que estará Buenísimo Igual que yo Mi papá era chiquito Mi papá era chiquito E era gordito No se lo pierdan No se lo pierdan Gracias.